¿Vos sos lo que chupa la bolsita de los lombitos? No, no, a ese nivel ya no llegué. Primera vez que viene un intendente a la mesa de los lombitos. Supongo que ya conoces esta lomitería de tantos ciclos que ya tuvimos. Claro, de los ciclos sí. Custé que de mi vida juvenil las lomiterías eran más céntricas. Bueno, ¿qué vamos a comer? Vamos a comer un lomito, lógicamente, pero árabe o sándwich. Elegí, porque acá... ¿Sándwich? ¿Sándwich de pollo o de carne? No, de carne. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. Y tomamos, yo tomé una cervecita y vos me dijiste que hace 15 años lo tomabas. Mi último trago tomé el 15 de agosto del 2002. Y nunca más, ni vinito, nada. Nunca más, solo por hoy. Capo, yo quiero un sándwich de carne, ¿verdad? Sí, de carne. Un sándwich de carne para el señor y yo quiero un lomito de carne también. Perdón, un árabe de carne. ¿Sí? Y una pizza para mí, agua para el señor o coco. No, no, alguna de aceosa, cualquier de aceosa. Una de aceosa. O sea, la aceidad y cero, mejor. Ok. ¿Qué crees que es lo más lamentable de todo este proceso? Algo que vos digas, puta, yo tengo que lidiar con esto otra vez. Algo que te desgaste, algo que te desanime, algo que, no sé, la estructura gigantesca que tenés que manejar en la municipalidad. Tenés ganas de sacarle a varios miles pero no podés. Tenés las manos atadas. Los resultados, no sé, se ven a largo plazo. ¿Qué es lo que más te frustra dentro de la municipalidad? Bueno, yo entré a la política en los mil doce. Ya otra vez han pasado unos cuantos años. Cinco. Porque hice la candidatura a presidente. La segunda intentona es la de la campaña de intendente y ganamos. La primera fue una campaña muy dura pero muy aleccionadora porque fui entendiendo a poco. Fue todo otro universo de la política activa, proselitista. O sea, entonces, cumplido ese ciclo inicial, cumplido el segundo ciclo, obtenido el objetivo que era ganar y gobernando hace un año, diez meses, ya puedo decirte que nadie está ahí tampoco obligado con una pistola en la cabeza. Pero no va a gusto. O sea, no va a gusto estar, no es lo mismo ser ministro, no sé, de relaciones exteriores o de industria de comercio. Claro, claro. Que sea intendente de Asunción. Es el puesto más duro de la política después de la presidencia de la república. Algunos dicen que la presidencia, inclusive, como es tan grande y se delega tanto en tantos sectores y se disemina el poder por todas partes, no hay reclamos tan directos. El intendente es directo. O sea, vos ya estás pensando, mi basura tengo que pedirle a Mario. Mi impuesto todavía no paga, mi impuesto no paga. Nada es suficiente. Nada es suficiente nunca. Hay como una insatisfacción permanente. Pero es una escuela tremenda. Pero es reversible, digamos, el Estado, o sea, hacerle creer a la gente de que sí es posible el cambio. O sea, que no se diluya esa expectativa de la gente en que vos asumís y que a los seis meses todavía o al año todavía no ve cambio. O sea, es reversible eso. Es posible que la gente perciba a corto plazo. Hay que creer que es reversible si no te morís. Hay que... Todos los días yo me levanto y digo, hoy vamos a lograr esto. ¿Y se logra o no se logra? Se logra. Hay pequeños, grandes triunfos que te dan otra vez esa fortaleza necesaria para seguir. Ya tragaste varios sapos en política. ¿Cuántos sapos ya habrás tragado, Mario? Sí, digamos que una ración semanal es parecida a una ensalada más o menos la que uno traga. Pero eso también te vas acostumbrando. Te vas fogueando, te vas haciendo más duro en tu caparazón. Es cierto que una vez que entras a política tenés que ponerte una máscara del cinismo y tenés que fingir demencia y pensar que todo el mundo son tus amigos por más que te haya metido el cuchillo por la espalda. Lo que lo puedo hacer es picharte. Porque tan política te va a jugar nomás el juego de los tronos todo el tiempo. Muy ingenuo seríamos si pensáramos que todos vienen con intenciones absolutamente leales. Pero yo también tengo mi propia impronta. Y en ese sentido medio le cambio el sistema de diálogo a los perros. Y funciona, me funcionó bien. Además tengo un poquito, alguna virtud tengo de ser bastante diplomático. Eso destacan todo en vos. En vos y en Santiago Peña que supuestamente ahora Santiago se hizo un poco más riguroso al momento de atacar a su oponente. Pero de vos siempre destacaron tu capacidad de amortiguar los ataques. Es como que no caes en las provocaciones. No, mira, tanto así que la única vez que caí en un año de 10 meses, por un minuto, fue este incidente que tuve con estas dos señoras. Con las dos señoras. Eso te iba a decir justamente. Ese fue un momento muy raro y mucha gente dijo, ¿qué le pasó a Mario? Que fue por el caso Pavetti, ¿verdad? Claro. ¿Querés un parque privado para vos? Estos son los pobres. Estábamos en un contexto muy complicado porque estaba la marcha campesina, la misa de la Asunción y apareció ese reclamo acá con palabras muy fuertes, con insultos muy fuertes y pum reaccioné. Eso fue así. Después, claro, que te disculpa y todo. No era la manera. Tampoco dije nada inapropiado. Pero es como que la gente reconoce eso, Mario. O sea, se da cuenta que dentro de tu impronta se nota esa capacidad, esa cualidad de no responder la agresión. No, y por eso... O sea, la violencia con más violencia, por lo visto, en tu tipo de liderazgo no va, ¿verdad? Bueno, eso aprendí también en este camino que hice de 15 años de aceptación. Bueno, justamente el domingo estuve hablando con Leo Rubin. Leo hace yoga y hace meditación hace... Y es vegetariano. Y es vegetariano. Va a ser complicado, no le inviten asado o a un... Yobi, no más haya falta que sea. Está en Yobi, me parece. Él hace yoga también. Sí, hace también. Y no, pero hay algo que me dijo, me gustó. Leo, mi amigo mío, me dijo, Mario, por algo hice también todo este camino de meditación de tantos años. Porque estábamos hablando de las presiones que va a recibir, de la mala onda que te tienen los perros. Muchas gracias. ¿Cuál es la de choclo? Esta es la de choclo y esta es la de ajo. Yo te recomiendo esta. Y sí, lo está de más de... Después, ojo que... La patrona. La patrona le va a tener que dar una advertencia. No es picante, ¿no? No es picante. Bueno, y ahí entonces me decía, por algo hice este camino de meditación. Bueno, yo quizás me preparo para este espíritu negociador, ese camino que hice de aceptación y de frenar un poco la cuestión de esa ansiedad que uno tiene en esa vida de competencia y de éxito. Mario, si todas las encuestas te daban como favorito, te posicionaban como uno de los más apetecibles, digamos, dentro de la carrera electoral, ¿qué te hizo decidir a vos dar un paso al costado? Vos me decías recién, coincidía que Efraín es una persona dura con la cual no se puede negociar fácilmente, ¿verdad? ¿Fue esa la negligencia de Efraín quizás en no ceder la presidencia o no ceder el primer puesto lo que te hizo cambiar de opinión a vos? Porque se te notaba muy... Efraín es muy duro, hay que reconocerlo, pero también hay que entender que es un tipo que firme sus convicciones y consiguió un liderazgo interesante en un partido que tiene muchos problemas con el PLRA. Yo siempre supe eso. ¿Qué es lo que nosotros teníamos? Teníamos la intención, la preferencia supuesta que te dan las encuestas. Ese es mi gran capital. Por algún motivo, que hay que investigar sociológicamente, la gente dice, este tipo puede ser presidente que necesitamos en este momento. Entonces se refleja eso. Yo me voy con eso. Efraín, con su argumento, mi partido, la consolidación, el peligro de que sea cooptado el partido por un sector vinculado al cartismo, toda la historia. Estuvimos juntos en la lucha contra la enmienda. Esa fue una primera coincidencia. No pudimos hacer un pacto político en el cual decidamos por encuesta o por otro método que nos sea elecciones la candidatura. Él te propuso un mecanismo que a vos no te convenía. Que era entrar en la interna liberal. Claro. Porque ahí lógicamente él ganaba. Y sí, ese es un coco ajeno donde yo no tengo tropa. Y a mí también me sirvió. Tuve que hacer una aceptación dura, difícil. Y el otro elemento que influyó mucho es el tema de mi compromiso para qué me eligieron. Claro, es como que no terminas nada. Empezás y no terminás. Te va de liana en liana, ¿verdad? Sí. Y un compromiso también que le te depositó a la gente. Te pregunto una cuestión con respecto a la figura. Está bueno, ¿verdad? Muy bueno la salva. Sí. Viste, ahora ya ganamos una celebridad política más fanática de los dos. Sí, yo venía acá. Vos te ibas con la encuesta a Efraín y le decías a Efraín, mira, no estoy mintiendo. A lo mejor este es una estimación de un medio. Pero si hacemos otro, a lo mejor también me resulta favorable, ¿verdad? A pesar de esa demostración, él se mantenía firme en su postura. Sí, porque él me explicó muy bien y tengo que reconocer que es casi irrefutable su argumento. La cuestión de la Convención Liberal. Claro, él te dice, el partido institucionalmente necesita hacer todo su proceso, incluyendo la interna. Renunciar de vuelta, como se renunció en el 2008, significaría abdicar otra vez de una cuestión que el propio afiliado quiere y que además debilita al partido institucionalmente. Me decía, con mucha sinceridad, me decía, Mario, yo no, nosotros tenemos que llegar al 17 de diciembre. No podemos renunciar a eso porque el propio afiliado ya no lo acepta después de lo que pasó, con la muerte de Rodríguez Quintana, con el incendio del Parlamento, con la crispación política y social de marzo de este año. Y yo te juro que entendí eso. O sea, me hubiese gustado que la realidad fuera diferente. Pero tampoco puede negar que, esta gente le metió balazo en la cara al otro diputado. O sea, no, es que se jugó con Macana. O sea, sí que se ganaron más o menos la candidatura. Exacto, hay que ser sinceros. Fueron al frente y pelearon por esa causa, acompañados por otros sectores. ¿Coincidís de que, te pregunto mejor, quién crees que fue el gran victorioso del episodio de marzo para Baño? Y mira, todos pensamos esos días que era Efraín, pero después se demostró que en política no hay tan pocos absolutos. Y le costó mucho remontar. Y creo que ahora lo está logrando. Bueno, pues capitalizó bien, te parece. Sí, pero le costó. Y pensábamos que otros sectores que ya estaban liquidados, como el caso del Frente Guazú, sin embargo ahora ves que se han reformulado. Te das cuenta que en política hay un momento que decir, no, esto ya fue. Te ha pasado mucho esto. Muchos muertos que vos matasteis gozan de buena salud. Entonces hay que ser cuidadoso con eso. No hay tampoco una cuestión mágica que vaya a ser solucionada por un partido o por un tipo. Ahora, ¿cómo se subsanan heridas tan profundas que genera, por ejemplo, un juicio político? Y que hace que ahora, coyunturalmente, con la excusa de todo aunar esfuerzo para construir un país mejor, tengamos que aliarnos con los verdugos de mañana. Yo decía, me ponía ayer en Twitter y decía, si esto hacían los colorados, a los colorados le iban a caer, que en hecho lo hicieron con Cintia Tarragó y con Javier Zacarías, que se fueron de boca contra Cartes y hoy son los principales aliados. Claro. Entonces, ¿por qué para la oposición es más permisible, o sea, somos más permisivos con la oposición de lo que somos con los colorados? Pero, ¿la incoherencia es la incoherencia? Sí, pero yo... Por tu criterio, ¿eso es un resultado de madurez política? Yo lo tengo hace rato procesado. Eso fue lo que nos dividió en el 2013. Que ya se podía haber ganado. Si estábamos todos de acuerdo. Bueno, pero a vos también se te invitó a formar parte de la chapa de Efraín. Era imposible en ese momento. Yo le buscaba a Efraín y venía de México para que no voten en el juicio político. Yo le buscaba a Carlos Amarillo, le buscaba a todo el mundo. Y ellos se decidieron. Bueno, recuerdo que inclusive decían que Cártez había colaborado con tu campaña para mantenerte, para dividir y para seguir debilitando la oposición. Hola. Lo concreto es que nos echaban a patada del gobierno el 22 de junio de 2012. Y bueno, hermano, pasó y pasó. Ahí volamos todos. Adolfo fue el abogado de Lugo. López Perito era el jefe de gabinete. Bueno, pero si podían cerrar filas. No se podía, porque eso fue un golpe maestro. Y casi ocurre de nuevo. Porque lo hicieron ocho meses antes de las elecciones. Ahí sí que cómo nos íbamos a unir con los verdudos. Con los tipos que dijeron, hola, sí, que se vayan estos bandidos. Estos zurdos de porquería que se vayan. Pero ni con Frente Guazú. ¿No te alíaste vos? No. De ahí salimos todos juntos. Y después viene el otro problema con Frente Guazú, que es clásico también de nuestra izquierda. Hagamos también la autocrítica. Hoy, hoy, Esperanza Martínez se fue a casa como presidente del Frente Guazú. Y la verdad que yo me emocioné porque Esperanza es una compañera. Una tipa que admiré siempre. Y la última vez que se fue a casa fue en el 2012. Para hablar de política. 2012, 2017. Cinco años de distanciamiento por cuestiones clásicas de la izquierda, de hegemonías y seguramente de lucha de poder. Pero eso nos pasó después de lo que nosotros seguimos sosteniendo fue un golpe parlamentario. O sea, por eso te pregunto. ¿Vos crees que esta alianza es realmente una alianza programada, así como presentó Esperanza Martínez, vicepresidenta al Frente Guazú? ¿O crees que es una alianza coyuntural pegada con saliva como sucedió en el 2008? No, yo creo que se puede lograr que sea mejor que ahora en el 2008. Todavía hay que construir esto. Hay que construir la confianza. Hay que construir una cuestión programática común, que yo creo que tenemos mucha coincidencia. No va a ser tan difícil. Es cierto, algunos dicen, se está poniendo el carro delante de los huelles. Pero, ojo, venimos una crisis casi terminal. Hace seis meses estaba por quebrar la república. Hace seis meses estábamos ante la posibilidad de 15 años de gobierno de un mismo tipo. Entonces, no es que salimos también de una cuestión mínima. Se salió de una crisis muy grande. Y esto que está ocurriendo ahora es la recomposición de la oposición después de esa crisis. Como también le pasa a Partido de Colorado. Ojo que esa cuestión de decir, la oposición es una bolsa de gatos, está pegada con saliva. Yo digo, ¿y los otros qué tal? Los otros están complicados también. ¿Cómo se articula una agenda común con intereses tan dispares, Mario? Yo creo que solamente sobre grandes bases lineales y después ir haciendo los detalles por el camino. Sobrevuela el fantasma a través del juicio político de que Frente Basú le puede pasar factura a Efraín ahora que se dio vuelta la cuestión. Porque ahora va a ser la película inversa. Ahora hay que construir la confianza. Este es como una relación de pareja. Todo muy bien. Se produjo la reconciliación. Hubo problemas de cuernos. Y ahora hay que portarse bien y demostrar con el hecho de que ya se comienza una nueva etapa. Difíciles, yo reconozco. Pero se puede construir esa confianza. Pero convengamos que la gente también se vio medio sorprendida, Mario, cuando Avanza País proponía a Mario Ferreiro como candidato a vicepresidente. Luego Mario Ferreiro da un paso al costado, Adolfo es el que suena. Ahora Adolfo dio un paso al costado. Uy, Caré dio un paso al costado. Y asume Guillermo. O sea, finalmente Avanza País terminó siendo un clan familiar también. O sea, todo lo que se criticó en otras nucleaciones políticas que terminan siendo una cuestión de intereses de una familia, Avanza País se terminó convirtiendo en eso o no? No, primero que son cargos electivos. Y en realidad fue así el tema. Yo iba a ser candidato a presidente. El 4 de julio yo digo que no. Ahí se menciona el nombre de Adolfo como un candidato a vice posible. Pero como una posibilidad. Nunca se concreta eso de ninguna manera. Y el PRF, le doy fecha y todo, el 8 de agosto hace una reunión de directorio y dice, no regremos a Guillermo. Y me comunica después a mí y a Adolfo. O sea, son procesos dinámicos que se dan en partidos que pueden ser chiquitos, grandes, pero que se dan. ¿Pero crees que nosotros estábamos en proceso de construcción de un proyecto, no digo totalitario, con toda la rigurosidad del término, pero sí uno en donde se rija o donde prevalezca un autoritarismo manifiesto de parte de una persona, Mario? Ese es el gran demor. ¿Pero estábamos caminando de esa cena? Yo estoy seguro que sí. No cabe ninguna duda porque la metodología utilizada para atropellar al Parlamento, para conseguir los votos, la concentración de medios de comunicación, hay muchas señales. O sea, se llama un poco vivo también. Estas cosas pues ya pasaron en el mundo. Que no nos tomo desprevenidos. Exacto, que nadie diga, no me di cuenta. Si un tipo tiene 10 medios de comunicación, si un tipo es capaz de cooptar... Bueno, pero ojo que tenés otras dos personas que tienen más medios de comunicación y no son presidentes. Es cierto. Y condicionan la opinión pública. Es cierto, pero ahí vos dijiste una palabra clave, no son presidentes. Entonces todavía podemos disputarle. O sea, todavía no nos pueden ganar con votos. O sea, su colillo se puede pelear conmigo, y él se puede pelear conmigo, pero yo le puedo ganar una elección. Porque ese es... Será el culo mitad. Claro. Esa cuestión intangible que hace que un Nicanor de Artefruto llegue a la presidencia de la república porque se le quiere siendo el hijo de un alcalde de pueblo en Caguazú. Habiendo sido el mariscal de la derrota. Sorprendenlo, Colorado. Te tiro una difícil. Marito o Santiago Peña. Tirame un presagio ya para el 17 de diciembre y para lo que sería una eventual justa en el abril del 2011. Te contesto más como analista, periodista, que como intendente. Yo creo que Marito tiene la intención de voto, pero la percepción de triunfo la tiene Santiago. O sea, es raro lo que pasa. La gente dice, quiero votar por este, pero va a ganar aquel. A mí me pasó y pude doblegar eso. A mí me decían, muy buen candidato pues, pero va a ganar lo que va a pasar por encima. Me han dicho personas muy preparadas. Pasó contigo, ¿cierto? Me ha dicho el dueño de una publicitaria, que sigue muy famosa. Si dependiese de vos, que retorne el neotronismo o que continúe cinco años más del proyecto Cartes. No. No me parece muy parecido. ¿Coincidís que es el neotronismo o no? Pero, no te olvides, ni te voy a bajar un poco el idealismo que se ha hecho de Santi. Que Santi en su primera aparición pública ya estaba en la publicidad de Estrónia. Después se dijo, no, tocó nomás de casualidad el músico. O sea, ojo, que si analizamos fríamente, el modelo estronista de concentración de poder, es más parecido a lo que ha hecho Cartes en estos cinco años. No lo logra porque no está en las mismas condiciones. Ahora no puede torturar y matar 300 tipos. Ahora no puede ser un país helado del mundo. Pero hay ciertas señales, esto que hablamos recién, del unicato, del pensamiento único, de la no tolerancia a la disidencia, de la interpretación casi personal de establecer cualquier tipo de contradicción a su poder. Esos son rasgos muy sonistas. ¿Vos sos lo que chupas la bolsita de los mitos? No, no, a ese nivel ya no llegué. ¿No? No, no. Pero... Como me gustó que ha chupado el cubito de los mitos, ¿eh? No, eso ya es más de ustedes, de la generación de ustedes. De la generación no es más. Nosotros gramos un poquito más. Esta última parte es la más rica. La más rica, ¿verdad? Cuando te va a un acto, por ejemplo, y termina de comer y se te queda toda la comida en los dientes, por ejemplo, ¿cómo haces para reírte? No, me dejas comer. ¿No te dejas comer? No puedo. ¿No? ¿Extrañas tus mañanas tempraneras despertándote a las 4 de la mañana y yéndote a encontrar con Yolanda Park, por ejemplo, a la mañanita temprana? Extraño la park. La park es querida. ¿Qué otra amiga es ella? Ella es una amiga de la vida. Entrañable. Entrañable. ¿Puedo decir lo mismo? Así que un saludo para Yolanda Park. Yo sé, o sea que no extraño la mañana, extraño la park. Lo que sí extraño es la comodidad de estar de este lado y poder opinar de todo sin ninguna consecuencia demasiado importante. Este lado, ¿verdad? Sí. Del lado del político. No. Ah, del lado del periodista. Exacto. Ah, claro. Hermano, es la mejor profesión del mundo. Pontificás, criticás, escribís, firmás, la gente te admira y te va a tocar. Ganar plata. Ganar plata y te va a tu casa a dormir tranquilo. Yo, todo esto, por cada 24 horas me voy con la posibilidad de una imputación. Claro. ¿Te enojaste algún con alguno de los perros, con alguno de tus colegas periodistas por algo que dijo? Tuviste que levantar una vez el teléfono y aclararle y decirle, ¿sabes qué? Fulano no es enio, como está diciendo. No metas las patas. Me controlo mucho. Pero ¿qué querés? Una vez me dolió mucho y te había contado y nunca conté. Una vez le llamé a Andrés Germán Gutiérrez. Cuando atacaron tan fuertemente a Karina, le llamé a él. ¿Qué sé yo? Hay cantidad de compañeros. Bruno enloqueció de repente. Lo de Bruno me llamó a mí la atención, ¿eh? Porque Bruno era tu contempo, tu socio y te era Bruno. Le ha pasado ningún abrazo. ¿De reconciliación? No, no sé, un abrazo raro, un abrazo silencioso. Un abrazo de hombres. Bueno. Para la aclaración. No, Bruno, no nos conocemos de los 17 años. O la música, videoclips, disjockey show. Nosotros somos una cofradía que inventó eso. Bueno, volver a los medios después de tu paso por la intendencia o no? Seguro. Puede ser. ¿Canal 9 te espera con los brazos abiertos o no? Y tengo que poner una peluca, un peluquín, algo, ¿verdad? Y un estiramiento. Sí. Pero... ¿Pero volvería a ser la mañana, por ejemplo? Sería medio raro, ¿verdad? Sería una vez mañana para tercera edad, ¿verdad? Pero lo que sí voy a seguir haciendo... Estos chistes. Hasta ahora me sacan todos esos chistes. No, o si no, esa deca parecita en... En calzoncillo. En calzoncillo. Y bueno, pero no me arrepiento. Parte de show. No, el mayor punto de rating de toda la historia. Claro. Pero además la habíamos ganado a Argentina. Ojo. Claro. Fue una prenda que pagaste. La habíamos ganado con un gol de Aedo Valdés a Argentina y clasificábamos para un mundial. Bueno, te invito a la parrilla. Vamos a hacer un gomito. Vamos, vamos. ¿Cocinaste alguna vez? Cociname, supongo, no tanto. De soltero cocine algo. Te obligaste a cocinar. De soltero recuperado. Vamos a cocinar. Bueno, acá altas normas de higiene, señores. Claro, guantes primero. Que estamos estrenando parrilla acá en Los Lomitos. Cocinamos a Daniel, inspector municipal. ¿Sos buenos rompiendo los huevos o no? La pregunta es que se les hace a todos. Sí. Te explico la situación. Yo me separo a los 30 años. Y me voy a vivir solo. Sin haber cocinado nunca nada en mi vida. Ni arroz blanco. Primera noche de soltero, había una caja de ravioles. ¿Qué hago? ¿Quién mata los ravioles? No, prendo mi paila, pongo aceite y tiro mi raviola ahí. Yo no sabía qué se hacía. Y me quedaba una empanadita. Una empanadita así y le metí en varias alarancias. Una cosa rara. Así que no fue bueno mi comienzo. Y después sí aprendí a hacer unas cositas muy básicas. Huevo frito del Salvatore. Tiene que más te rompe la ola en serio. En la municipalidad y en la clase política. Alagracias. No, ahí me has matado. Golfo, parece que te rompe un poco lo... Bueno, rompemos huevo. El senador. ¿O no? El senador porque como un hermano mayor... Te rompe un poco la ola porque te anda mucho detrás, ¿verdad? Sí. Y además finalmente soy su hermanito. Claro. ¿Cuántos años metes ya con él? 12 años. ¿12 años luego hago? Él es el mayor y yo soy el menor. Bueno, rompo huevo. Sí, rompemos huevo por favor. ¿Dónde vamos a tirar? Es importante saber. ¿Y dónde voy a romper? ¿Acá o acá? ¿Acá? Yo suelo romper y tiro así. Está bien, está bien. Bueno. ¿Qué complicado? Bueno, vamos a probar la cámara de huevo. Ahí va. Que tendríamos que pedir este auspicio de huevo. ¿Verdad que voy a? ¿Verdad que voy a? Este fue un capítulo más de los mitos y leyendas. Asegúrate de seguirnos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Latitud 25. Así que para acompañarnos puedes seguir dándole click a este link de acá para poder ver los otros episodios de los mitos y leyendas aquí en Latitud 25. Salud. ¡Gracias! 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 Gracias.